Ahí tenemos la imagen, 20.000 soles de recompensa, 20.000 soles de recompensa es lo que ofrece el Ministerio del Interior en estos momentos por ese señor. Cirilo Torres Pinchi, reitero, es el padre de Rocío Torres Salinas, la flamante presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Rocío Torres Salinas no sabe dónde está su señor padre, no celebra el Día del Padre, porque aquí de una u otra manera se trataría, por ejemplo, de una obstrucción, no estaría dando el dato exactamente de dónde sería el paradero de ese señor. Entiendo que es su hija, pero de una u otra forma, ella en este momento se ocupa un cargo político bastante importante, es parlamentaria, representante de la región Loreto y además presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin mencionar, por cierto, que la madre de Rocío Torres Salinas, Neri Salinas, ha sido conocida como la comandante Pijuayo en la provincia de Alta Amazona, región Loreto, por ser un presunto mando del MRTA en los tiempos donde precisamente el terrorismo asediaba constantemente a los pueblos de la Amazonía. Muy bien, entiendo, Pedro, que la crítica parte porque estamos cuestionando y siempre ponemos bajo la lupa cada designación que hace el Poder Ejecutivo, pero el Congreso no escapa de que también tenga personas relacionadas con la delincuencia y ya, pues aquí el ejemplo que tú citas. Frente a eso, realmente, bueno, como crítica, pues personal es buscar un mejor filtro a quien yo elijo en el Parlamento Nacional. La probidad. Claro, pues estudiar bien, escudriñar bien quién es la persona a la cual yo voy a darle mi voto, al igual también que a la persona que va a la presidencia de la República, ¿no? A buscar realmente informarse bien y que si el Congreso señala, pues que también señale lo que viene pasando dentro, por favor. Claro, exactamente, bien mencionas, Catiusca, siempre se cuestiona las decisiones que hace el presidente de la República por cuanto se encuentre investigado, presunto responsable, cuestionamos lo que hizo la esposa, la suegra, el caso de Maraví, lo que hizo el suegro, el caso de Maraví, Maraví que desminte cualquier acusación, pero cuestionamos lo que hizo el suegro, lo que hizo la suegra, lo que hace la esposa, pero en el caso particular también habría que hacer el mismo filtro con designaciones que se hacen en el Congreso de la República, que una señora cuyo padre se encuentra prófugo de la justicia por corrupción, por desfalco de 15 millones de soles en el sector de educación en la región Loreto, de forma sistemática, con cheques falsos, se encuentra en este momento buscado por la justicia, buscado entre comillas porque aparentemente ni siquiera lo está buscando la policía, a pesar de que se encuentra dentro de la página oficial de recompensas.p del Ministerio del Interior, donde se ofrece 20 mil soles de recompensa.